Noche de Taipas, la fiesta va a comenzar Nada en verdad ha cambiado tanto y sigo recuperando Recogiendo pedazos que tú me fuiste arrancando Y ahora están esparcidos que se quedaron contigo De tu cuadra, el alma, el pedazo y mi cola Tú nos querés contigo y repitamos pero nos razonan Por más que se lo digo y te extraño que nos hiciéramos daño Que nos quisiéramos tanto, aunque lo intentamos Siempre nos engañamos que con esta cara de idiota Y con la vida rota, por no aceptar al tiempo la derrota Me condené a buscarte, a buscarte en otra boca Condenado a imaginarte y a quedarte Con esta cara de idiota y con la vida rota Por no aceptar al tiempo la derrota Me condené a buscarte, a buscarte en otra boca Condenado a imaginarte Me condené a recordarte, a echarte menos, tocarte Lo pusiste difícil para poder olvidarte Y yo, yo, yo En el amor soy un idiota, te dejé la vida rota Jue con tu corazón Yo tengo el alma, el pedazo y mi cola Tú nos quieres contigo Terminamos pero nos razonan Por más que se lo digo Y vos te extraño que nos hiciéramos daño Que nos quisiéramos tanto Siempre, siempre Yo me traigo a la idiota y con la vida rota Por no aceptar al tiempo la derrota Me condené a buscarte, a buscarte en otra boca Condenado a imaginarte Y a quedarte con esta cara de idiota y con la vida rota Por no aceptar al tiempo la derrota Me condené a buscarte, a buscarte en otra boca Condenado a imaginarte ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Eso! 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 Con esta cara de idiota y con la vida rota Por no aceptar al tiempo la derrota Me condené a buscarte, a buscarte en otra boca Condenado a imaginarte Y a quedarte Con esta cara de idiota y con la vida rota Por no aceptar al tiempo la derrota Me condené a buscarte, a buscarte en otra boca Condenado a imaginarte ¡Epa! ¡Eso!